Arriba mi paso y su gente, carrosca la tex intendente, porque todos juntos podemos, por el paso que nos merecemos. Este es el momento que merecemos, juntos tú y yo, y no perdamos la fe que algo bueno se viene. Podemos hacerlo, quiero que pienses, quiero que lo entiendas, él es el candidato que se necesita, para nuestra ciudad. De seguro lo vas a votar, porque el paso va a crecer, no lo dudes esta vez, todos unidos podemos, cambiar a nuestra ciudad. Arriba mi paso y su gente, carrosca la tex intendente, porque todos juntos podemos, por el paso que nos merecemos. Arriba mi paso y su gente, carrosca la tex intendente, porque todos juntos podemos, por el paso que nos merecemos. Este es el momento que merecemos, juntos tú y yo, y no perdamos la fe que algo bueno se viene, podemos hacerlo. Arriba mi paso y su gente, carrosca la tex intendente, porque todos unidos podemos, por el paso que nos merecemos. Arriba mi paso y su gente, carrosca la tex intendente, porque todos juntos podemos, por el paso que nos merecemos.